...tanto ruidosos, que tanto daño les causan a muchas personas y a los animales. Felices fiestas, fuegos artificiales ruidosos, sin estruendo, les desea profesor y oficial retirado de policía bombero, Diego Leite de Morales Sanchez. He sentido una enorme alegría porque, bien sabe, usted hace cuatro años consecutivos que trato de concientizar a las autoridades y a la población para el no uso de la tan nociva pirotecnia ruidosa. Me siento muy orgulloso de que la Junta Departamental de Ediles, unánimemente, 29-29, todos los ediles de los partidos políticos, llegaron a un acuerdo y han dado un paso trascendente en la defensa de los derechos de muchas personas y animales que se sienten seriamente afectados por estas explosiones tan violentas. O sea que es de esperar que los comerciantes de Artigas, cuando el señor intendente promulgue y publique la ley, el decreto, mejor dicho, me expresé mal, es un decreto departamental, que los comerciantes de Artigas entren en contacto con los vendedores de la pirotecnia luminosa, que es tan bonita, es tan hermosa como la otra. No tiene esa violenta explosión que tanto daño causa a los seres vivos en general. Creo yo que no se debe ser egoísta de disfrutar de una fiesta, sea la fiesta a fin de año o cualquier otra fiesta durante el año, a costa del sufrimiento de los semejantes y de los animales que merecen ser protegidos por los seres humanos. Bueno, gracias, muy amable, y su apoyo es invalorable para que esto pueda llegar a la población del departamento y al resto del Uruguay, inclusive, porque tengo entendido que Artigas Noticias es leído por mucha gente del resto de los departamentos del Uruguay. ¡Gracias!